¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, Gomomón! ¿Cuánto tiempo? Anda, eres tú, Gomomón. ¿También pensabas participar en el torneo? Sí, pero participo solo por gusto para que nada, más que nada. Siendo curiosidad por saber que te dan sin ganas. ¿Eh? Creo que solo vas a evolucionar, pero bueno. Bueno, es un torneo que proclama la evolución más fuerte. Seguro que no es moco de pavo. No sé qué significa esa cosa, pero bueno. Supongo que se significa... Es una expresión española que quiere decir que seguro que no es la gran cosa. Algo así. Derrotarán su pavo antes. Ok. Tenemos que literalmente más real, ¿no? ¡Ah! ¡Toma, perro! Eh, disculpen. Disculpen esos... esos lagazos. ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Ah, por cierto! No lo he dicho. Estoy emulando en PC este juego, así que... no estoy en Xbox. ¡Ah, cabrón! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Muere, maldito! ¿Dónde vas? ¡Muere, maldito! ¡Muere, maldito! ¡Muere! ¡Muere, maldito! ¡Ándale! ¿Por qué te querías escapar, eh? ¡Muere, maldito! No me dio chance por ahí. Vamos a agarrar estos objetos que son muy importantes para la pelea. Esto lo que me hace es invulnerable y hace que le aplique daño bastante. Toma, toma. Toma, toma. Porque les aconsejo hacer esto. ¡No! ¡Tutame! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Toma, perro! Para que se te quite. Y aquí le podemos trabajar... ¡Ah, demonios! ¡Toma! ¡Ah, corre! ¡Muere! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! Lo más normal es escapar del Mega. ¡Adiós, perro! Porque, como que, digamos, sí está muy desbalanceado la pelea. Sí se puede, pero... ¡Hijo de perro! ¡Me quitó mi sustitución! ¡Sí! ¡Ah, me mató! ¡Ah, no! ¡Sigo vivo! ¡Muere, perro! ¡Ándele! ¡Toma, toma, toma! Dale, quítese, que te quite lo bueno. ¡Ole! ¡No! ¡Ja! ¡Ja! Estoy calentando los siete metros, así que... ¡Manténganse un poquito tranquilos! ¡No me lleven! ¡No, me mató! ¡Oh, no! ¡Órale, órale! ¡Cabrón! Voy saliendo y... ¡Ahí está la evolución! ¡Adiós! ¡No, ya la quiero! Ok. ¡Adiós! ¡Entre megas sí se pueden pelear! ¡Pero! ¡Es muchísimo mejor utilizando un ataque especial! ¡Muere, maldito! ¡Andale, perro! ¡Igual y no te mate! ¡Ah! 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 ¡Ole, dale! ¡Ole, perro! ¿Qué... ¿Qué te quieres? ¡Toma! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Cinco! ¡Cinco a menos uno! ¡No tienes nada que hacer! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Ah! Se puede hacer la sustitución, pero el ataque se lo sigue llevando! ¡Ese hueso es mío! ¡Perfecto! ¡Ole! ¡Ese hueso es lo que hace es tu vez la vida! ¡Y ahora sí te toca! ¡Gobamon! ¡¿Dónde vas, cabrón?! ¡Ah! ¡Verdad! ¡Muy bien! ¡Y estos son los combates! ¡Así de fenáticos son! ¡Uh! ¡Ja! ¡Cinco menos uno! ¡Nada que no pueda un Agumon liberar! ¡Pam! 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 ¡Ya puedes elegir Agumamon! La pandemia es la siguiente Persona Game ¡Ok! ¡Genial! ¡He ganado! Creo que la de Agumamon no me la hice ¡Ah! ¡Caspita! ¡He perdido! ¿Quién coño dice Caspita? ¡En fin! ¡Buena suerte en el torneo! ¡Ok! ¡Gracias, Agumamon! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Más 10 bits! ¡Más 10 bits! ¡Y nos vamos! ¡Ok! ¡Se guarden! Parece que terminará el capítulo 1 ¡Perfecto! ¡Es como un mini logro! ¡O algo así! ¡Muera! ¡Muera! ¡Es como Digimon necesarios para poder matarlo! ¡Esto es para la evolución! ¡Se puede conseguir para poder pelear en zonas que no sean tan difíciles! ¡Como, por ejemplo, pelear contra ese Apemon! ¡Hola, Apemon! ¿Qué tal estás? ¡Es un Apemon! ¡Es un Digimon pacífico por lo general! ¡Tendremos que luchar con él! ¡Ten cuidado! ¡El mazo de hueso de Apemon! ¡Ah! ¿El mazo? ¿Se puede decir la masa de hueso de Apemon? ¡Puede golpear a larga distancia! ¡Ok! ¡Ole, ole, cabrón! ¡Ah! ¡Su madre! Me dio un putazo ¡Todo perro! ¿Qué te crees? ¡Así! 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 ¡Órale, cabrón! Me da una bola gigante y con eso ya podemos conseguir para la evolución De hecho, si la han escuchado se mueve más bien ¿Qué pasa si muera aquí? Pues, literal, pues les empecé en principio Sin bits ¿El dinero ni recuerdo para qué es? Para comprar cartas o algo así ¡Miren! Ahí tenemos a Apemon Ok, dame la moneda 10 bits Y vamos a pelear contra Vimon ¡Hola, Gunmon! ¡Te he estado buscando por todas partes! ¡Hola, Vimon! ¿También participas en el torneo? ¡Puedes! ¡Pues claro! ¡No me perdería un torneo que proclame al Digimon más fuerte de todos! ¡Por nada del mundo! ¡Quería luchar contigo! ¡Por eso te he estado esperando aquí! ¡Ah! ¡Tan energético como siempre, eh, Vimon! ¡Está bien! ¡Pues a luchar, se ha dicho! ¿Qué? ¿Vas a compartir? ¡Supervivencia! ¡Para... ¡Para... ¡Para, para, para! ¡No, no, no, no! ¡Pégale! ¡No! ¡Órale! 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 ¿Qué te quedes? Muy bien Muere No, pensé que sí le iba a dar Ah, sí, ¿qué decías, Mimón? ¿Qué decías? Oh, se murió Lo cubierto es el Mimón Y tiene menos vida Y lo puedes reventar ¡No! Tampoco es que seas muy poderoso, X-V-Mod Aunque tienes como que súper armadura ¡Ale, que rojo! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah, para allá no es Agumón! ¡No! Ok, vamos, tranquilos, tranquilos ¡Toma, toma, toma! ¡Este es... Y esto es mío ¡Toma! Muy bien ¡Arrégate! ¡No, no, no, no! ¡Auch! Eso no me gustó para nada ¡Déjame! Ya que te traban estos Todo, de un golpe te mueres Ahora le vayas a... Tú estás a respetar ¡Toma! ¡Ja, ja! ¿Este es un misilazo? ¡No! ¡Ah, sí! ¿Qué querías, Agumón? ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah, sí! ¿Querías pegarme? ¡Pues toma esto! ¡Es Beemon! ¡Uf! Partida terminada ¡No! ¡Sí! ¡Ja! ¡Beemon eliminado, muchachos! ¡Vamos a hacer una más! ¡Victoria! ¡Los 300 bits! ¡Perfecto! Y vamos a continuar un poco con la historia Para hacer que sea este primer capítulo Ya puedes elegir a Beemon En la partida de selección de personajes ¡Perfecto! Y también déjenme en los comentarios Que quieren que sea el siguiente Digimon De los que podemos elegir actualmente Para que continúe este ¡Au! Pues sí que eres fuerte, Agumón ¡Sí! Pero tú tampoco te quedas atrás, Beemon Tenemos que pelear de nuevo en otro momento Bueno ¡Vámonos! Dios, Agumón Dios Nos vamos ¡Amigos! Digimon Os doy las gracias por asistir a este torneo ¡Magnadramón! Vaya, eso sí que no me lo esperaba Menudo contendiente de primera tenemos aquí ¡Soy Manodramón! Lo realizado no es el torneo He sido testigo de los intenciones combates que habéis librado No me esperaba que en uno de estos cuadros Cuatro grandes dragones estuviera involucrado en el torneo Vaya Aquellos que llevan Llegan Coño, no se lee Aquellos que habéis llegado a este punto Continuad a la siguiente fase Por favor El siguiente combate tendrá lugar en el pueblo industrial Pueblo industrial ¿Un pueblo en el que solo hay fábricas? Bueno Vamos a continuar Pueblo industrial Es como que se buggea esa cosa Pero bueno Espero que ustedes no lo ven Pero bueno No hay problema Mientras no afecte esto Bienvenidos a la tercera fase del torneo El pueblo industrial Este... Ah no Ya se me olvidó que leía como leía a Neemon Este pueblo ya está... Ya está bullici... Coño Se me lió con tantas voces Pero voy a intentar hacerlo mejor Está bullicioso como antes Pero solía ser un lugar Con una gran actividad industrial Está repleto de trampas y maquinaria Así que tened cuidado Buena suerte Gracias Neemon Aunque esa cosa es un poco guiada por allí Me está dando miedo Bueno Yo voy a continuar Ajá Reparte Ajá Salta por aquí Agarramos una carta Como amor Recupera dos me Tienes una Digimon Una nueva carta de Digimon Gracias Enhorabuena Has conseguido una Digicar tarjeta La Digitarjeta es una carta que encierra el poder de los Digimon Tiene un porcentaje de probabilidad de aumentar el poder de ataque del Digimon O reducir el daño desrecibido También hay Digitarjetas que otorgan efectos especiales Puedes equipártela con cartas de ataque y defensa del mismo tipo que tus Digimon Intenta en el minuto de pausa No olvides Puedes usar los Digibits Los bits que recojas para comprar Ah para hacer los bits En el mundo de colección Intenta coleccionarlas todas Ok Neemon Vamos a ver Aquí para la tarjeta Solo tengo una No me acuerdo ni como utilizar tarjetas Pero no creo que se ve Hay tarjetas que se usan solas Muy bien Salen Goburimonchos Clásicos Goburimonchos Eh Son Goburimon Goburimon Mejor No son unos Digimon muy fuertes Pero pueden liarte si van en grupos ¡Aaah! ¡Muere! ¡Para su casa! ¡Ándale! ¡Muere! ¡Para su casa, cabrones! ¡Ja, ja! Goburimon Tiene nada Contra Contra su diosa Goburimoncho Perfecto Continuamos ¡Camina Goburimon! ¡Salta! ¡Muere! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No rifan! Estoy Voy a agarrar 100 bits Nada mal Creo que el que sigue es Shotmon Me suena No estoy seguro Más Goburimonchos Ah Parece que este sitio Es un nido de Goblimons No te preocupes Porque estamos en su madre Toma Ábrete Con puerta Ábrete con puerta Y Este tomó el siguiente El que pelea Así que era Shotmon Pero Shotmon no sale ahorita Ahorita Abrimos la puerta Clásica de que hay que abrir Una puerta Para abrir otra reja Y ya después Esa reja Va a abrir Este La puerta principal No le molesta mucho Pero es Un poquito jodido ¡Ja, ja! ¡Hueso genial! Mueve la porción de PB Ya verán que después Más que nada En la fase final Si se requieren Un poquito los huesos Porque así te bajan Bastante bien los Digimon Ahora ven que los matan De un golpe Y andan así de ¡Ja, ja, ja! Y puras risas, ¿no? Pero las últimas Que hay que pelear Con Digimon Mega Sí cuesta Ay, estos Goblimos No creen nada ¡Muere, puto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Toma! Perfecto ¡Oh, toma! ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Es un tonto, ¿no? Las cosas se salen de madre Las cosas se salen de madre Cuando empiezan a girar ¡What the fuck! Las cosas se salen de madre Cuando empiezan a girar Ten cuidado Ok De evolucionar contra los animados Poderosos es una buena táctica Cuando se llene su medidor de PE Impulsa la... Puntos de evolución Supongo que se refiere Pulsa el botón R1 Y el botón L1 En el mismo tiempo Ok ¡Oh! ¡Ole, puto! ¡Órale! ¡Órale! ¿O ya? ¡Fuck! ¡Parece el cofre! ¡Parece el cofre! ¡Una carta! ¡Sí, Dramor! Debo ser de los PE De tu... De tu reba Ya no leí Penal de tarjeta Vamos a la otra No tengo No tengo Parece que no puedo Equipármelas ahora Mismo No ¡Ja! Voy a dejar ese cofre ahí Porque Me caes bien Cofre Así que Te damos chance ¡Sita! Lo decís por aquí Vamos a darle la madre De 70 mod Para terminar el video de hoy Muchos Y en el siguiente Vamos a terminar La speed de Agumon Pero Déjenme los comentarios Si quieren que sean Solo los combates Yo me paso Toda la historia Normal Y... Y... O Si lo hacemos ahorita Con toda la historia Y así Yo digo que con la historia Estaría genial ¡Ajá! ¿Qué hay Agumon? ¿También estás Discrita en el torneo? Vaya No esperaba verte por aquí Gentomon Apuesto lo que sea Que quieres el premio del torneo Para hacerte rico O algo por así de estilo ¿No? ¿Verdad? ¿Qué? El buen tor... Eh... Eh... Bueno Tampoco importa eso ¿No? No pienso hablar ¿Hablar? Ablandarme ¿Iba a decir hablar Sin H? Sí Yo era estúpido Ablandarme Solo porque seas mi amigo Ok Te voy a dar la madre Ya verás Carrera de daño El que dé más daño Sí Que haga más daño ¡Ah! ¡Muere, puto! ¡Ya! ¡Ahora! 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 ¡No! ¡Toma! 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 ¡Perfecto! ¿Qué pasa si se cae ahí? Ah, regreso ya ¡Ah! ¡No! 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 ¡Toma, puto! Ahí está ¿Y ahora? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, lo maté! No me ha servido de nada ¡Andale! ¡Ahora sí! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Astia! ¡No te caigas! Ok ¡Ok! ¡Toma! ¡Astia! No se le pega con este Ok ¿Dónde vas? ¡Tentomor! ¿No querés te ibas a ablandar? ¡Ja, ja! Te voy a decir una Pero lo maté de un golpe ¡Toma! ¡No! ¡No hagas eso! ¡No hagas de! ¡Que no! ¡Hagas eso! ¡Entiende! ¡Te tomo un escudido Por ese ataque que ¡Ay! ¡No! ¡Toma, toma! ¡Y ahora voy a agarrar esto! ¡Ándale! ¡Toma! ¡Ah! ¡No te caíste! ¡Ja, ja! ¡Ahora para otro lado! ¡No! ¡No! ¡Qué onda! ¡Me bajó un chido con eso! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Me está reventando! ¡Ah sí! ¿Qué decías? ¡No! ¡Alvíadlo! 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 Toma, toma, toma Creo que hay más combos, pero no me lo sé Toma 50.000 de daño, Tentumont ¿Qué tienes contra eso? 12.000, por favor Primero Me dan bastantes beats Así que muchos, yo espero que les haya gustado esta primera parte De Digimon All-Star Rumble Espero que les haya gustado Un episodio así de jajas Y espero que hayan disfrutado de esto Ya puedes elegir a Tentumont en la pantalla de elección del personaje Muy bien, he ganado Supongo que esta vez Me quedo a dos velas Ah, ya estamos Deja que te dé un consejo, cuidado con el siguiente Digimon Es un poco peculiar Va siempre pegado a su micrófono Pero tiene un pinta de ser fuerte Ah, Shotmon Ok, gracias por darme ese spoiler de que va Shotmon Voy a darle la madre a ese men Aquí voy a guardar Perfecto Y nos vemos en el siguiente episodio muchachos Dejen, recuerden Necesito saber como es que quieren los siguientes episodios Así que, nos vemos Y espero que les haya gustado este episodio de Digimon All-Star Rumble Muchas gracias Chao Speedfighter Attacker indi Dejen, momentos Series Gracias Te원이 de nuevo ¡Suscríbete! Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.